¡Feliz cumpleaños, Sammy! ¡Ok! ¡Está bien! ¡Ok! Han sido años muy difíciles, sin duda. Pero soy feliz. Gracias a todos y a cada uno de ustedes, soy un hombre muy afortunado. Pide un deseo, campeón. ¿Wid Wilson? ¿Quién eres? ¿Eso me debería asustar? Para mí la clasificación para adultos no es nueva, pero lo es para Disney. Señor Wilson, parece que se defecó mientras estaba inconsciente. No estaba inconsciente. ¿Tú quién eres? ¿Y yo qué hago aquí? Acompáñenme. ¡Wid! Usted es especial. Es su oportunidad de ser el héroe de héroes. Comprendo lo que quieres decir, Sensei. Tu lindo universo cinematográfico va a cambiar para siempre. Yo soy el Mesías. Yo soy el Mesías. Yo soy el Jesús de Marvel. ¡Ayúdenme! ¡Ay, mamacita! ¡Ay, mamacita! ¿Y qué hago de esta parte? ¡Epa! No te quedes ahí, monocilindrero. Ayúdame a levantarme. No, porque tu manicure me va a lastimar. 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 No, porque tu lunedira, yo. No, porque tu necesito ir a la misma. No, porque tu mangué ya.